¿Qué pasa corazón? Salay, rompiendo cadenas con más fuerza, ahora más que nunca, el mundo reyjal en tu corazón. Salay, y los Dani, con amor, desde Bolivia para toda Sudamérica y el mundo entero. Salay, amarme siempre decías, hoy te vas, ¿qué hay de mí? Y orarás por tu mal paso, como yo, madre de amor. Salay, ¿qué pasa corazón? Perdiste la razón, mujer amante, mala cabeza, como duele tu adiós. Después de tanto amor, nada te importó, falsos tus besos, falsas caricias, lloran mi corazón. Como yo, como yo, como yo, nadie te amo. Amarme, siempre decías, ahora te vas, y lloras por tu mal paso, ingrato. Salay, falsos tus besos, falsas caricias, lloran mi corazón. Salay. Salay, falsos tus besos, falsas caricias, lloran mi corazón. Sufí que, que se quedara, me miró, con lágrimas. Sabes bien que te equivocas, yo siempre te esperaré ¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón Mujer amante, malacabezando no duele tu adiós Después de tanto amor, maldad te importó Falsos tus besos, falsas caricias, lloran mi corazón ¡Rospe, rompe, rompe taquitos, chulita! ¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón Mujer amante, malacabezando no duele tu adiós Después de tanto amor, maldad te importó Falsos tus besos, falsas caricias, lloran mi corazón Mujer amante, malacabezando no duele tu adiós Mujer amante, malacabezando no duele tu adiós Gracias por ver el video.